196 nuevos profesionales tituló la Facultad de Ingeniería en una ceremonia realizada en el Sporting de Viña del Mar. Los nuevos titulados corresponden a las escuelas de Ingeniería Civil, Civil Industrial, Civil Informática, Civil Oceánica, Civil Biomédica y Construcción Civil. A la cita asistieron el presidente de la Junta Directiva de la Universidad, Gerardo Donoso, el prorector Cristian Corbalán y el director general de Planificación, Esteban Cefair, junto a autoridades de la Facultad, académicos, familiares y amigos de los titulados. Durante su discurso, el decano de la Facultad, David Yamet, destacó las potencialidades de los nuevos titulados y la responsabilidad que tendrán al ejercer el liderazgo en sus respectivas áreas y disciplinas. En la oportunidad, el premio a los mejores titulados fue para María Jesús Urquieta de Civil, Sebastián Guillér de Industrial, Macarena Miranda de Construcción, María José Landeros de Biomédica, Jorge Espos de Informática y Benjamín Hernández de Oceánica.